Nunca he sido un quejica, pero esa noche postrado en la cama del hospital, sabiendo que ya no tenía casa, ni mujer, ni un boleto de lotería premiado, no me puse a llorar porque Randy se podía despertar y verme. Entonces ocurrió, estaba haciendo zapping y apareció. Olvídate de mí, yo quiero saber de ti, quiero saber por qué siempre tiene a una chica guapa a su lado. ¿Tienes tu programa, una compañía discográfica? ¿Cuál es tu secreto? Te confieso que soy satán. No, tengo suerte e intento vivir siguiendo una máxima. Siguiendo una máxima, estoy convencido de que si haces el bien te pasan cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. Y de que si haces el mal vivirás atormentado. ¿Ves el karma? ¿Ves el karma? Estoy convencido de que tengo suerte. Creo que se recoge lo que se siembra. Tengo suerte. Estoy convencido de que si haces el bien, te pasan cosas buenas. ¿Ves el karma? El karma, eso era. Había revelado a mis oídos empapados de morfina el secreto de la vida.